Amigos, ya vamos rumbo a la iglesia y miren nomás a quien traigo aquí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Saludé! ¡Más bien! ¡Qué hermosos! Igual que ella. Chicos, oficialmente casados por la iglesia, ya nada más falta el civil. Como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Acepto a ti, Abril, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en lo próspero y en lo adverso. Abril. Ahí es donde van a estar sentados los novios, amigos, pero aún no bajan. Ya los está esperando aquí su botella. Hola, amigos, pues ya estamos aquí en el salón esperando a que bajen los novios por esa escalera. Ya están todos los invitados, entonces ahí les voy a estar subiendo más adelante. Ahorita les quiero enseñar el pastel. Oigan, amigos, no sabemos cómo llevarnos este centro de mesa, como que... ¡Pan, sí cabe en el carro! Sí. ¡Pan, sí cabe en el carro! ¡Pan, sí cabe en el carro! ¡Pan, sí cabe en el carro! Tengo mucha hambre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!